Reconocidos expertos nos hablan de los temas más relevantes del acontecer nacional. En las últimas semanas se ha generado un debate importante sobre una iniciativa en materia de ley de aguas para México. Ese será nuestro tema la próxima semana en Observatorio Agiente Unam. Acompáñenos. Observatorio, un espacio libre y plural. Conduce Pedro Salazar. Martes, 21 horas. Acompáñenos.